el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres en países desarrollados en chile también tiene la mayor incidencia y es la tercera causa de muerte por cáncer en este espacio de doctor en casa vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedad en doctor en casa estamos hoy día junto al urólogo el doctor que nos acompaña usted conoce hugo ramírez muchas gracias hugo por estar hoy día junto a nosotros un gusto como siempre hubo hoy día de un tema que es muy importante obviamente la salud masculina y que a muchos preocupa algunos asusta que es el cáncer de próstata vamos a hablar obviamente del diagnóstico del tratamiento y todo lo que significa el llegar a tiempo no es cierto a consultar al doctor pero antes de eso el público sabe yo también lo tengo claro que usted siempre le gusta explicar bien de qué órgano vamos a hablar de una glándula que es muy importante así que le dejo tus primeros minutos para que hablemos de la de la próstata efectivamente el tema es tremendamente importante claudio ya que hoy en día tenemos la la muerte de alrededor de 2.000 pacientes al año por cáncer de próstata ya y pese a la pese a que ha aumentado la consulta preventiva y yendo a lo que tú me planteaba qué es lo que es la próstata la próstata es una glándula que se ubica a la salida de la vejiga envolviendo el conducto urinario ya y esa es su ubicación por lo tanto es tremendamente importante cualquier alteración de ella porque repito envuelve el conducto urinario ya y que puede presentar manifestaciones obstructivas apretar digamos ahora esta glándula tiene básicamente dos funciones exocrina que es eliminar productos al exterior y básicamente componentes del semen ya y funciones endocrinas que son mandar a la circulación sanguínea o sea internamente al organismo de sustancias de carácter hormonales con funciones bien bien específicas y súper importantes la una familia llamada las prostaglandinas ya amén de ser como está a la entrada de la vejiga ser un elemento de defensa de defensa de la vida urinaria como una barrera para el ingreso de gérmenes al interior ahora preguntarte entendemos esto es una patología que puede llegar a la muerte hoy día hay muchos tratamientos que permiten que el paciente esté con esta patología y permiten prolongar la vida pero antes de llegar allá preguntarte un poquito cómo se empieza a desarrollar esto desde qué edad empieza a desarrollar actualmente a su vez un cáncer de próstata existe relación con la herencia por ejemplo es padres abuelos que han tenido cáncer de próstata hacen que una persona hoy día puede tener más riesgo hablemos un poquito de esa área más epidemiológica no correcto mira efectivamente hay una tendencia hereditaria no es una no es una dominación absoluta como de alta presencia como otros cánceres femenino cáncer de mama etcétera ya siempre que existe una predisposición mayor o sea estadísticamente si tú revisas lo cierto lo los hijos de padres o familiares con cáncer de próstata ellos van a presentar una incidencia estadística un poco más alta o sea existe una predisposición ya no es categórica no es que este yo le digo es paciente no es que esté condenado a tener un cáncer de próstata porque el padre lo tuvo ya pero indudablemente que tiene más posibilidades que alguien que no tiene esa antecedencia así que eso es un punto tremendamente importante en el sentido de la prevención la preocupación o sea ocuparse antes de tener problemas no es cierto en las personas que tienen el antecedente familiar de cáncer de próstata ahora en cuanto a la edad de la aparición del cáncer va en relación directa con la longevidad o sea mientras más viejos somos más frecuente aparece el cáncer de próstata ya ahora esa barrera si ha ido cambiando ya últimamente hablábamos de que el cáncer iba a aparecer o lo detectábamos los sobre los 50 60 años de edad ya y alrededor de los 80 85 en materiales de autopsia se encontraba que el porcentaje de tumores que no alcanzaban a manifestarse era altísimo o sea uno de cada cuatro según algunas estadísticas uno de cada cuatro presentaba ya un foco que no se alcanzaba a manifestar porque uno fallecía de alguna otra causa exacto ahora esa esa barrera de la edad ha ido desplazándose ya y en este momento nuestra preocupación parte desde los 40 años ya porque porque desde los 40 ya detectamos aumentos de volúmenes de la próstata ya y detectamos aparición de cáncer de próstata y que desgraciadamente mientras más joven es el paciente en general es más agresivo el cáncer de próstata en hombre joven es en en global más agresivo que frente a un mayor de edad digamos de 70 a 80 años hubo cuáles cuáles son los niveles que tenemos hoy día no cierto de pesquisa cuáles son las acciones que desde el punto de vista médico tenemos que informar a la población masculina que deben seguir para justamente llegar a tiempo los diagnósticos y yo creo que es básico y eliminar algunos mitos también en la población nuestra aunque creamos que no está esta cosa machista todavía no es cierto de evitar el examen físico el tacto rectal ya hoy día la gran herramienta que tenemos la gran herramienta es el antígeno específico prostático ya que es una sustancia que la próstata produce en forma normal y que si esa producción aumenta nos llama la atención y puede ser el el primer índice de que se está comenzando a desarrollar un cáncer o sea es bueno que se sepa de que el control prostático preventivo para detectar a tiempo el cáncer de próstata la la herramienta más importante es el examen de sangre ya y secundariamente ya teniendo sospecha etcétera viene el examen físico pero no es el primer examen que mucha gente en nuestra población cree que la clave está ahí a mí me toca ver muchas veces ya de que el paciente tiene tiene la idea de que si no si no se hace el tacto rectal no hay posibilidad de detectar el cáncer de próstata y la verdad que al revés ya el que manda es el examen de sangre el antígeno correcto respecto del tratamiento hoy día primero está claro que el antígeno prostático importante el control urológico y que el urólogo nosotros pueda palpar tocar la próstata ver la consistencia de la puerta la parte clínica y exámenes son súper importantes la segunda baja una es que se hace el diagnóstico hugo cuáles son los tratamientos que existen hoy día para un paciente ya diagnosticado ya lo primero tener claro que el diagnóstico cuando debemos hacerlo es cuando no hay ninguna manifestación o sea el cáncer de próstata en una etapa en que a nosotros nos interesa detectarlo para que el tratamiento sea efectivo lo cierto es absolutamente asintomático ya o sea no hay ninguna manifestación cuando realmente nos interesa detectarlo a nosotros no hay nada nada la única manera de hacer el diagnóstico a tiempo es el control de rutina anual con el antígeno específico prestado ya ahora una vez de que tenemos la sospecha con el antígeno y después lo complementa con la valpación no es cierto el diagnóstico de certeza como en todos los tumores es la biopsia es la biopsia para lo cual poder apuntarle digamos al foco dentro de la próstata contamos con el diagnóstico de imágenes ya que son son tremendamente valiosa como es hoy día la resonancia nuclear magnética esa nos permite antes teníamos la ecotomografía que tenía menos resolución ya hoy día la resonancia nos permite realmente detectar dónde hay un foco dentro de la próstata de manera que el diagnóstico de certeza repito en un tumor es la biopsia ya se puede apuntar por llamarlo así no cierto efectivamente dónde está el foco que puede ser muy pequeño y el tratamiento una vez hecho el diagnóstico a través de todo lo que tú nos señalaba mira el tratamiento lejos el tratamiento curativo curativo que pretende dejar sano mi paciente es la cirugía a tiempo la cirugía a tiempo ya que se han ido desarrollando cada día mejor digamos la las técnicas quirúrgicas no es cierto y tenemos hoy día una una expertise suena ridículo decirlo así pero alta antiguamente cuando nosotros partimos en la urología primero era muy extraño detectar a tiempo un cáncer de próstata cuando digo a tiempo cuando el tumor está dentro de la próstata y no ha salido de ella ya ahí podemos pretender un tratamiento curativo y tenemos ya con una alta frecuencia la posibilidad hoy día de llegar a una cirugía a tiempo en la cirugía que es la protectomía radical ya se han desarrollado ya técnicas modernas incluso llegando a digamos técnicas robóticas con una alta eficiencia y muy buenos resultados y pocas complicaciones buenísimo y el tratamiento básico repito es en la cirugía a tiempo pero todavía hablando de tratamientos curativos tenemos a la mano la radioterapia ya que en algunos casos con cierto puede ser un buen tratamiento depende de las condiciones generales del paciente enfermedades que que lo acompañan etcétera que hacen que la cirugía sea de más alto riesgo la radioterapia en grandes estadísticas demuestra un porcentaje de curación muy cercana a la cirugía radical es cierto que hay pequeñas diferencias una muy muy leve diferencia a favor de la cirugía radical pero la 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 radioterapia ofrece un porcentaje también alto de curación cuando detectamos a tiempo esos son los tratamientos propiamente tal del punto de vista curativo ya ahora cuando llegamos tarde cuando llegamos tarde y cuando es tarde cuando por falta de control adecuado rutinario de todos los años no es cierto el paciente lo detectamos cuando ya el tumor salió de la próstata y tiene invasión regional en la zona ya o tiene invasión a distancia metástasis ya siembra que en general en la próstata está en las estructuras óseas ya por el por razones anatómicas porque las venas que están alrededor de la próstata viajan hacia zonas esqueléticas columna etcétera cuando ya estamos digamos llegando tarde en que el tumor ya salió de la próstata tenemos obviamente un porcentaje de curación mucho más bajo que cuando detectamos el tumor dentro de la de la glándula ahora tratamientos en esa etapa si tenemos ya y que en el fondo no no logran eliminar la enfermedad no logran eliminar el tumor por completo pero si lo frenan por decirlo así lo detienen en su evolución en forma es muy importante y cada día hemos ido agregando nuevos medicamentos que no logran ya y que básicamente van por el lado de el tratamiento hormonal ya básicamente es una gran familia de fármacos hoy en desarrollo hasta el día de hoy ya que buscan el el frenar el tumor y se logra un porcentaje importante frenarlo no erradicarlo ya en mediante la acción hormonal y por qué porque la próstata es hormonodependiente no cierto desde el punto de vista de las hormonas masculinas de las hormonas sexuales masculinas en la próstata digamos depende directamente y hay algún paréntesis ahí está el riesgo de personas que sin asesoría médica se inyectan hormonas masculinas pretendiendo mejorar su sexualidad ya y pueden estar desarrollando estimulando un foco tumoral que no se habría desarrollado si no ocupan un exceso de hormonas es un paréntesis para nuestra gente muy importante muy importante muy importante los consejos que ya nos dio el doctor hugo ramírez urólogo que nos acompaña muy frecuentemente nuestro programa panelista y siempre invitado para hablar de estos temas de salud masculina y sexualidad también que un tema que maneja muy bien nuestro querido amigo y colega hugo yo sé que muchas personas que necesitan consulta quizás con la cercanía que tú tienes la confianza que genera en nuestro programa quizás están interesados en poder consultarte eh refresca la memoria para saber dónde estás hoy día en qué lugares estás trabajando para que la gente se pueda los hombres se pueden acercar a consultar ok como como siempre en red salud providencia ex avanzalud de ahí yo llegué niño llegué niño y ahí ahí estoy permanentemente y voy un par de tardes a la semana a la a maitene la clínica maitene y básicamente el consultorio de tal melipilla está la clínica y el consultorio en talagante perfecto muchísimas gracias hugo por estar hoy día con nosotros en el programa un abrazo grande y que tengas una excelente jornada es un gusto como siempre claudio muchas gracias el cáncer de próstata no se puede prevenir por eso es importante que sea detectado precoz mente la recomendación es que se realice un chequeo desde los 40 años en adelante con un médico urólogo si usted quiere ver nuevamente este segmento lo puede encontrar en nuestra página web www.mundodec.com este segmento fue presentado por bayern ciencia para una vida mejor ah 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 ah